¿Dónde van los palets? Bueno, acá Sofie va a empezar a stackear Acá Edu va a empezar a guardar la máquina Estamos viendo dónde ponemos los palets porque no tenemos lugar Bueno, acá esto es el control de la máquina Acá dice cuánto van, velocidad Velocidad, ahí está Velocidad, 36 Ahí se ve, muy bien no se ve, pero bueno, 36 cajas por minuto Empieza, ciclo de start Y ahí empieza la máquina Y ahora salen las cajas de Sofie va a ver si Acá está Edu Acá tengo todo el orden ahora Acá sacamos una FEA Levantamos a 5 Están saliendo bastante bien La ponemos allá Acá seguimos atajando Acá vengo Levantamos la técnica para... Bueno, después vamos a verla de vuelta Para ponerla... Es muy importante tener todo controlado en la máquina No entrar en pánico Cuando no entrar en pánico empiezan los problemas Necesito blanca, un poquito nada más Cargo Siempre tenerlo full, cargo Aparte más esfuerzo Más esfuerzo al pedo Tengo la máquina llena en este momento Pero me voy preparando Entonces, ¿cómo hacemos la técnica? Está Así Qué importante La medida de la mano Ya todo preparado En este lado Tenemos que prevenir Un poquito más en el medio Bueno Ahora vamos a seguir con Sofi Sigue apilando Ya va por la mitad del palet Vemos que tiene todo totalmente controlado Está caminando No necesita ni correr No necesita ni correr Está en la máxima velocidad posible Acá seguimos Sigue apilando Yo ahora voy a cerrar esta hojita que quedó abierta Así que después no jode Esta hojita la cerramos Y ahora Ahora cuando Sofi hace el hilo Edu va a filmar Porque tiene tiempo Porque lo veo tranquilo Tiene toda la máquina llena A ver Dale, dale Que Sofi va a atar Agarra Agarra Esto que tenemos preparado Todo ese acordeón Agarra Lo mete Y lo pone Se pasa la cámara Para que tengo que arreglar Dale Apurate Apurate Que Sofi me termine Apurate Que me termine Sigue así Voy a atarlo ahora Te filma Edu Yo sigo Bueno, ahora yo voy a reemplazar a Sofi Y Edu va a tomar la cámara Y a firmar el nudo Sofía Está por poner el nudo Está por preparar Perfecto Da la vuelta Ahí viene Sofía de nuevo Miren esta técnica, señores Miren esta velocidad Está un doctorado en Atarrelilio Y se lleva el palet Y se lleva el palet Sofía Se lleva el palet Con un trolley Que anda muy mal el trolley Anda muy mal pero Sofía se puede quedar Dormir Una fiesta acá Vamos Sofía Con el trolley todavía Perfecto Perfecto Y ahora Santiago Que la sigue remando Está muy bien Santiago Y ahí viene Sofía de nuevo Miren donde está Sofía, señores Está paseando Sofía Dale que me come Dale que me come la máquina Dale que me come Encastrando en los cocinos Encastrando en los cocinos Filmo Hay que cortar No Open Ahora otra actividad importante El glue Casi tiene que acabar el glue Lo ponemos acá el glú perfecto, estamos en un muy buen nivel y eso es básicamente nuestro trabajo gracias